La tecnología sustituye el factor humano. Se vuelve totalmente autónomo, podemos automatizar muchísimos procesos y eso hace que la velocidad de reacción se vuelva mucho más rápida, mucho más dinámica. Hay muchos ahorita tipos en el tema del monitoreo que son de maneras predictivas, como lo comentaban algunos, con inteligencia artificial o con procesos ya automatizados. Entonces, hoy en día lo que ustedes pueden tener a través de las ofertas de estas empresas que representamos son sistemas que van a mejorar la reacción en el tema de un monitoreo.